Bueno doctora, fue un placer recibirla en la universidad. Queríamos saber si tenía algunas palabras finales para los alumnos que usted quiera dejarnos. Bueno, en principio muchas gracias por el espacio, gracias por haberme escuchado por su tiempo. Y el consejo que yo les doy desde mi experiencia es que nunca olviden su vocación, nunca olviden aquella razón por la cual comenzaron esta carrera. Y seguir fiel a esos valores, a esos principios, a esas metas. No olvidarlas porque a lo largo de su carrera profesional van a aparecer seguramente muchos intentos de condicionarlos en la búsqueda de la verdad, la justicia y el de versar. Y todos los profesionales, sea cual fuere el ámbito desde el cual ejercen la abogacía, debemos tener presente que somos personas de derechos, elegimos ser hombres de ley y que hay un código de ética profesional que hay que respetar. Gracias.